Música Lectura del Libro del Ezo Moisés ascendió su mano sobre el mar Y Yahved hizo retroceder el mar Mediante un fuerte viento del este Que sopló toda la noche El mar se secó y las aguas se dividieron Los israelitas entraron en medio del mar En seco y las aguas formaban muralla A derecha e izquierda Los equizios los persiguieron Y entraron tras ellos en medio del mar Con todos los caballos del faraón Sus carros y sus cinetes A la vigilia matutina Yahved miró desde la columna de fuego Y humo hacía el ejército de los egipcios Y sembró la confusión en el ejército egipcio Enredó las ruedas de sus carros Que a duras penas podían avanzar Entonces los egipcios dijeron ¡Huyamos ante Israel! Porque Yahved pelea por ellos contra Egipto Yahved dijo a Moisés Moisés extiende tu mano sobre el mar Y las aguas retornarán sobre los egipcios Sus carros y sus cinetes Moisés extendió su mano sobre el mar Y al rayar el alba El mar volvió a su lugar habitual De modo que los egipcios en su huida Toparon con él Así precipitó Yahved a los egipcios en medio del mar Las aguas retornaron Y cubrieron los carros, los cinetes Y todo el ejército del faraón Que había entrado en el mar Para perseguirlos No escapó Ni uno siquiera Manos israelitas Pasaron seco Por medio del mar Mientras las aguas formaban muralla A derecha e izquierda Aquel día salvó Yahved a Israel Del poder de los egipcios E Israel vio a los egipcios Muertos a orillas del mar Vio pues Israel a mano potente Que Yahved había desplegado Contra los egipcios Temió el pueblo a Yahved Y creyó en Yahved Y en Moisés su siervo Entonces Moisés Y los israelitas Cantaron ese cántico a Yahved Canto a Yahved Esplendorosa es su gloria Caballo y jinete Arrojó en el mar Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Cantemos al Señor Sublime es su victoria Cantemos al Señor Sublime es su victoria Al soplo de tu nariz Se amontonaron las aguas Las corrientes se alzaron Como un dique Las olas se cojaron En el mar Cantemos al Señor Sublime es su victoria Decía el enemigo Los perseguiré Y los alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Cantemos al Señor Sublime es su victoria Pero sopló tu aliento Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Los introduces y los plantas En el monte de tu heredad Lugar del que hiciste tu trono Señor Santuario Señor Que fundaron tus manos Cantemos al Señor Sublime es su victoria Dios te indica Mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar De ese hermoso regalo De la palabra de vida El Señor que nos invita A seguirle Con un compromiso profundo Pero también nos hará Esa pregunta ¿Quién es mi madre Y quiénes son mis hermanos? Todos aquellos Que escuchan la palabra Y la ponen en práctica Por eso con alegría Escuchemos Ese hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Todavía estaba hablando A la muchedumbre Cuando su madre Y sus hermanos Se presentaron fuera Y trataban de hablar con él Alguien le dijo Oye Ahí fuera están Tu madre y tus hermanos Que desean hablarte Pero él respondió Al que se lo decía ¿Quién es mi madre Y quiénes son mis hermanos? Y ascendiendo su mano Hacia sus discípulos Dijo Esos son mi madre Y mis hermanos Pues todo el que cumpla La voluntad de mi Padre De los cielos Es el mi hermano Mi hermana Y mi madre Palabra Del Señor Vamos a pedir la luz Del Espíritu Santo Para comprender Esta hermosa Bendita palabra Para ir a las profundidades De la gracia Y poder siempre caminar Siempre dando gloria Espíritu Santo Ven sobre nuestra vida Sobre nuestra historia Ven con tu fuerza Y tu poder Que vienes a nuestro corazón Nos invitas cada día A sentir esa alegría Pero también abres Nuestro entendimiento Para que así podamos Comprender Estos designios de amor De bendición De crecimiento personal Para que así veamos Todos los regalos Y bendiciones que nos das También acompañados Del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y Ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos Hermanas Hoy veremos Este hermoso texto Donde para muchos Será controversia Pero lo que el Señor Nos quiere enseñar Es que Debemos estar dispuestos A escuchar la palabra Veremos Que va La Virgen Santísima Junto con sus familiares En ese tiempo En el pueblo israel Los familiares Se decían Hermanos Hermanas Y es por ello Que veremos Que este regalo Este compartir La Virgen Santísima Va A buscar a su hijo Junto con sus familiares Pero veremos Que en ese momento El Señor Que está predicando Está preocupado Porque Va a llevar Esa buena noticia Invita Al reino También A vivir Esta experiencia Del evangelio De la buena noticia Pero también El Señor Utiliza ejemplos Muy palpables Que nos enseñará Siempre a estar atentos Claro Amamos A los seres humanos En el caso En el caso mío Pues yo también Tengo el regalo De mis padres De mis hermanos De todos mis familiares Pero también A mí se me ha dado Ese regalo De ese regalo De la palabra Esa palabra Que es una palabra De compromiso Siempre de estar Trabajando Esforzándonos Para llevar Esa bendición A cada hermano O hermana Que lo necesita Es por ello Que nosotros Lo hemos dejado Todo Nosotros Que vimos Estos votos Que Dios Nos invita Que son La pobreza Castilla De obediencia Esta bendición Esta entrega Total Para el servicio También Para ayudar A otros A conocer La verdad Y esa verdad Nos hará libres Esa experiencia Maravillosa Donde veremos Los regalos Y bendiciones De nuestro Dios Testimonios Tan bellísimos Donde Yo mismo He vivido Y experimentado En la Eucaristía Donde también Personas Han vivido Esta experiencia Maravillosa Y han sentido En su corazón Esa bendición De Dios Su corazón Se han conmovido Han sentido Esa alegría De un Dios Que está vivo Y sobre todo Que está en la Eucaristía También A través Del sacramento Y ese sacramento Que es de la reconciliación De la penitencia También conocido Como La reconciliación Veremos Cuando sabemos Hablar con esta persona Que está en confusión En tristeza En soledad Y que muchas veces No sabe que hacer Pues estamos El sacerdote Para guiarlo Para darle Esas pautas Que necesita Para que Para que En esa persona Pueda vivir Cristo Pero también Sabiendo que hay que Tomar decisiones Para ese crecimiento En la fe En esa espiritualidad En ese regalo De Dios También tenemos Este texto Maravilloso Que nos dirá Especialmente San Mateo Capítulo 19 Versos El 27 El 29 Porque el mismo Apóstol Pedro Le decía Señor Lo hemos dejado Todo Que recompensas Recibiremos Pues Señor Nos dirá Que hemos dejado Casa Padre Hermanos Hermanas Y ganaremos Esta bendición Que es la vida eterna Veremos también A través de la comunión De los santos La conversión De muchos Estos regalos Donde Nos invita A vivir esta fe Donde nuestra iglesia También en las distintas épocas Nos mostrará A esos santos Maravillosos Que también Como seres humanos Querían amar Querían profundizar En el miserio De Dios Que entendían Ese llamado Especialmente Como también Veremos En los papas También en Los obispos Sacerdotes Grandes Grandes personas Que también Son doctores De la iglesia También conocidos Como algunos Como los santos Padres de la iglesia Sus enseñanzas Claro que está Acompañado De esa bendición Que el Señor Llamó a doce A los apóstoles Y así Y así veremos Como la iglesia Camina Pero también En las distintas épocas Veremos ciertas realidades Ciertos momentos difíciles Que no fueron fáciles De evangelizar De llevar esa palabra Porque habían riesgos Habían también Elegías Dudas Pero veremos La fidelidad De esos hermanos Nuestros Que caminaron En santidad Por eso la iglesia También tiene Ese regalo De los santos Tomos Donde mostrarán También las fechas Que se dan Y entonces Hablará de estos santos Que se dan En esas distintas épocas Donde fueron Hombres Y mujeres Fieles Donde supieron Amar al Señor Donde supieron También Vencer las dificultades Que se les presentaba Momentos De debilidad Momentos difíciles Pero tienen el premio Ahora de la vida eterna También se invitará A ti y a mí En ese siglo XXI El mismo Santo Padre Nos invitaba A través de una encíclica Que nos invita también A llevar ese regalo De la santidad Se nos está invitando Como iglesia Y como te decía Lo hemos dejado todo También En mi acuerdo De este hermoso texto De la palabra del Señor La palabra de Dios Veremos En San Juan capítulo 6 Finalizando todo este discurso Del pan de vida También del pan eucarístico Primero de la palabra Después de la eucaristía Pero finalizando ya Totalmente Este texto A muchos no les gustó Lo que el Señor les decía El que come mi cuerpo Y ve mi sangre Yo vivo en él Y él en mí Algunos decían Como que está loco Y algunos se fueron Dudaron Y entonces el Señor Le pregunta también A sus apóstoles ¿Y ustedes qué? Y entonces viene San Pedro Y le dirá Señor ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes Palabras de vida eterna Desde la oración Comprenderemos Los designios de Dios Veremos que el Señor Llama A todos Lo importante es que Ojalá todos Lo siguiéramos Con esa profundidad Con ese servicio Con ese amor Pero también nos dirá El Señor Que Todo aquel Que se deja escoger Aquel que recibe El mensaje Se salvará El que crea en él Y el que no cree Pues tiene el riesgo De condenarse No porque Dios No lo quiera Sino porque Dios También respeta La libertad Por eso estaremos Muy atentos El Señor no desprecia A su Santísima Madre Al contrario Sabemos que La Virgen María Ella En este hermoso Sí En el Fiat Que conocemos En ese Regalo De hacer la voluntad Del Padre Enviando a su Hijo Jesús En su vientre Y también Siendo ese primer Sagrario de amor Veremos tantos Regalos y bendiciones Junto también Con todos sus familiares Pero también Estando atentos Y cada uno de nosotros Recibió esa palabra Dios tiene que ser El primer lugar De nuestra vida Eso no significa Que no amemos A los seres Que Dios nos ha dado Claro que los amamos Pero también Como le decía Dios debe llevar El primer lugar El primer lugar Porque llevando el primer lugar En el primer lugar Que también envías a nuestro amado Jesús Ese regalo de bendición Donde nos invitas A través del amor A llevar Que muchas veces Que muchas veces Por las dificultades Que vivían Se refugiaban En el pecado O en el alcohol En las drogas O también A través A través de los medios De esta palabra De bendición Invitarnos A ver tu gloria Es gracioso Poder desmascarar El mal Que requiere destruir Las familias A través Del libertinaje De la infidelidad De la tristeza De la soledad También pedimos Por los hijos Algunos que han sufrido Por la falta de amor De su papá O incluso De su mamá O este rechazo Que de pronto Sufrieron En el vientre En el momento De su concepción Esas dudas Esos miedos Que han generado Enfermedades En la parte Psicológica Ha aumentado Los miedos La angustia La depresión La soledad El rechazo Hoy pedimos Por ellos Porque quiero decirte Que tu naciste Para la gloria De Dios Tu eres bendición De Dios Y Dios Ha querido manifestar Su gloria Sobre ti Abre tu corazón Y veremos Tantas bendiciones Tantos regalos Como también Oramos por Nuestros hermanos Enfermos Siempre oramos Por ellos Nuestra oración Es signo de protección Sino de esa súplica Con el corazón Porque veremos Los regalos De Dios Sus milagros La sanación Que va a realizar Sobre estos hermanos Nuestros Que sufren La enfermedad En su parte digestiva Intestinal Circulatoria Nerviosa Inmunológica Respiratoria Urinaria Glandular Estructural O esa enfermedad Extraña Que puedan estar viviendo Pues tenemos El hermoso regalo De la sangre preciosa De Jesús Sus llagas benditas Que puede reconstruir Los tejidos Que como te decía Manifiesta Sus milagros Porque veremos Esos testimonios Hermosos Esas bendiciones Esa mamá Que con fe Ora por su hijo Enfermo Como también Los hijos Oran Por sus padres Que pueden llevar A alguna enfermedad Pedemos los milagros Del Señor A través de la Eucaristía Que te puede sanar Pero también Como discípulos De la gracia Que hemos experimentado El regalo De la Eucaristía Que el Señor Se ha quedado con nosotros En nuestro corazón Hoy veremos Las bendiciones Sobre Ti Esas bendiciones Que nos da Para que también Nuestra oración Se haga acción Para que llevemos Ese ánimo Esa alegría Esa bendición También Sobre aquellas personas Que están en la calle Por esas personas Que están solas Que por sus miedos Se dejaron llevar Por los vicios Y los vicios E incluso hasta la misma calle También Por aquellas personas Que están En una cárcel Por esas personas Que se dejaron llenar De odio De resentimiento De soledad De tristeza De rechazos Y tomaron Su justicia Por sus propias manos Llevando La consecuencia A la muerte Pero hoy también Quiero decirte Que Dios Está contigo Que Dios Te ama Y que oramos Por ti Y agradezco Por todas Esas personas Que están Llevando Esa obra Enjeciadora A través De la pastoral Penitenciaria Llevando Ese ánimo Esa fuerza Para ti Mi querido hermano Hermana Llevando La bendición De Dios Porque no Estás solo Ni sola Cuando descubres Ese hermoso Regalo De la fe Esa luz Que brilla Ante la oscuridad Verás Tantas bendiciones Tantos regalos Porque Dios Te ama En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Reprendemos Toda fuerza Del mal Porque quizás En momentos De desesperación Ha sido Donde el brujo Te ha dejado Llevar Por la situación Del mal Que te ha engañado A través De pócimas Pócimas Para el amor Para la prosperidad Buscando fama Y fortuna Pero perdiendo El regalo De la vida El mal Te va a llevar A la oscuridad A la condenación Es por ello Que en el nombre De progreso De nuestro Señor Jesucristo Reprendo toda fuerza El mal Porque quiero decirte Que Dios Te ama Que eres bendición Que eres regalo De Dios Y que a través De esa bendición Verás Sus bendiciones El Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaño Siempre Amén No se te olvide Somos regalo De Dios Somos amor Somos bendición Que podamos vencer Esas tristezas Esas soledades Porque el Señor Cree en nosotros Porque murió En la cruz Pero también Ha resucitado Y es por ello Que nos da Esa alegría Ese entusiasmo Esas bendiciones Para animarnos Unos a otros También acompañados Del amor maternal De la Santísima Ergen María Bendiciones del cielo Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangelios Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal Youtube Padre Yesid Franco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones del cielo Donde te suscribete ¡Gracias!